¡Ah, bárbaro, compadre! ¡Nomás mi compadre de la gorra! ¡Ay, ay, 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 compadre! ¡Eso! Y ahora yo les quiero preguntar por allá ¿A dónde están las mujeres fieles en esta noche? ¡Ay, chumá, compadre! ¡La bulla de las mujeres! ¡Ay, compadre, busito! ¡Mejor tócale puras coyotas, compadre! ¡Oh! ¡Están aullando! ¿Quién sabe qué dan, compadre? A ver, ¿dónde están los caballeros fieles en esta noche que engañan a su pareja? ¡Vámonos allá, dice! ¡Bailando, brincando, bailando, brincando, dice! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡Súbele! Y hasta parece que ya ando con los xilolos Y al dama, compadre ¡Arriba los xilolos! ¡Y a dónde están las marías, compadre! ¡Y llegó la saludura! ¡Bailan, lo bonito, hombre! ¡Bricando! 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 ¡Ah! Saludita de la huerta Y arriba de la racha Y arriba de la racha Qué bonito, ¿verdad? Adiós, compadre